Yo puse el esfuerzo y ella la lejana, yo el hondo silencio, ella la palabra, yo senta y camino y a la distancia, yo puse los ojos, ella la mirada. Y senté mis manos a retener el agua y sobre la arena levanté mi casa, me quedé sin mano, me quedé sin casa, fui raíz oscura, ella tronco y rama. Para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo, yo el cuerpo y el alma, era todo viento, yo toda montaña, yo oscura resina, ella pura llama. Una noche oscura se fue de mi casa, cegaron mis ojos para no mirarla, para no seguirla cerré las ventanas. La usuré las puertas para no llamarla. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria puse rosas blancas. Y a la luz difusa, de la madrugada, me quité la vida, para no matarla, yo lo puse todo, vida, cuerpo y alma, ella, Dios lo sabe, nunca puso nada. Aplausos.